Grand Theft Auto siempre ha sido como un jabo para adultos. He de reconocer que las entregas que siempre me han gustado mucho han sido siempre las de Liberty City. Nunca le cogí mucho el puntillo al rollo puteraso de Vice City y los San Andreas y de esa índole se me hacían como bastante infantiles. La leyenda cuenta que el Leaterface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó. No es de extrañar que me ponga muy húmedo con el Grand Theft Auto 4. Además estaréis de acuerdo en que si os molan los coches y con que te molen los coches no me refiero a que tengas todos los tomos de la Maxi Tuning tu favorito probablemente será el GTA IV con esas suspensiones de gelatina y con esos putos daños, con esas físicas de no ponerte el cinturón desgrudo y salir a rebotar y hacer un home run. Me encantaba. Con lo que os he dicho pues no os sorprenderá que tampoco esté... O sea por supuesto que estoy hypeado y emocionado pero tampoco me vuelve loco la idea del nuevo GTA VI porque bueno ya sé de qué va a ir el online, ya sé a qué tipo de público va orientado y por cierto ya han pasado los 30 segundos así que puedo decir que en realidad Jabo era más bien para pederastas no para adultos. Tío, cómo molaría un sandbox rollo Vimen G Drive con esos daños, con esas físicas. Qué guay estaría bien. Pues ya ha venido Vimen G Drive a sacarnos un poquitín de la pobreza y ha metido una especie de modo historia que está en beta. Os seré sincero llevo muchísimos meses... Esto no es algo nuevo, en realidad lleva mucho tiempo implementado pero quería esperar a que estuviese terminado porque sé lo que suele ocurrir con estos juegos que tienen el modo historia que están evolucionando pierdes el save game, tienes que empezar desde cero, te dejas 100 euros en que metan una C15 y al final nunca lo hacen porque están ocupados cambiando el motor gráfico y encima te hablan por whatsapp mientras grabas un vídeo. Es que eres ni medio normal esto. Así que al final me he lanzado directamente a la piscina. Nenes vamos a grabar un vídeo del modo historia de Vimen G Drive porque tiene que estar súper guay. Es... es... Al final lo importante en un videojuego es el esqueleto, la base y todos sabemos que el motor de Vimen G Drive es algo que no ha sido igualado y no va a ser igualado porque si no pues harían consolas que están muy adelantado a su tiempo. No va a haber prostitutas y cocaína pero lo importante seguro que va a estar. Así que Nenes no vamos al simbolador porque ya estoy sentado en él y a 60 frames. Si venimos al Vimen G Drive en el menú tenemos aquí lo de modo carrera con próximamente pero como diría Jager próximamente continuará es ahora mismo porque si haces clic varias veces te deja acceder. Así que modo carrera de fase experimental los archivos guardados de perfil no funcionan entre lanzamientos va a haber un vídeo y no va a haber más chavales venga aquí quiero engañar. Vamos para adelante. Creamos un perfil Y bueno con lo que está tardando en cargar casi que podría esperar directamente a GTA 6 que ya es decir. Siempre he pensado que estos tíos deberían utilizar el motor como base para hacer otros videojuegos no simplemente tienes Vimen G Drive, que haya Vimen G Drive, que haya Vimen G Rally, que haya Vimen G Tracks, Vimen G... No sé. Pero bueno vale estamos en el tutorial del modo carrera. Ya. No sé vosotros pero a mí este coche no termina de convencerme. Tiene textura de condón. Vale, bien. Entra en el vehículo y pulsa F. Muy bien. Ahí. Ya estamos en el simulador de la Euroncap. Aseguradoras. ¡Ah! ¡Oh! Las aseguradoras te cubren las reparaciones. Solo tienes que pagar lo deducible. ¿Eh? ¿Somos autónomos en este juego o cómo...? Pulsa la M para ir al mapa. ¿Te traes M? Hostia que guapo parece una peli esto de espías. Eh... The Apex Gas Station Point of Interest. Vale. Set Root. Y cerramos el mapa. Joder que nivel eh. Esto ya... Ya empieza a ser un juego de verdad Vimen G Drive. Por eso digo que tiene mucho potencial. Vale. Pues estamos en la gasolinera. ¡Ah! Joder. Hay que rolear también la gasolina. Y el nitroso. Echas nitroso en la gasolinera. ¡Ja! Joder. Que me digan dónde hay una gasolinera de esas. De tolueno. ¡Ja ja! Tío. Estaría mazo de guapo que pudieses repartir droga o algo o comprar de verdad carburantes clandestinos o algo de eso. Yo qué sé. Vale. Reabastecer vehículo. ¿Cuánto le quiero echar? ¡Oh! 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 ¡Qué rico me vengo! Pagar. ¿Tengo que pagar? ¿Es obligatorio? Vale. Estamos en nuestro primer desafío. Que por lo que veo es ir a comprar un coche. Cosa que no me sorprende porque parece que hemos robado el de una autoscuela de Detroit. ¡Joder! ¡Ja ja! Vamos a ir a comprarlo a Andorra para evadir impuestos por lo que veo. Bien. Eso está hecho. Madre mía. ¿Qué torque steer tiene esto cuando aceleras? Al ser delantera por la configuración de suspensiones y tal. Se traga el volante, el Ford Speedback, pero no porque esté invertido. El Ford Speedback está bien. Es porque simplemente está bien diseñado. Claro, no podéis verlo, pero se está zampando el volante al pasar de cierto ángulo de giro. Está súper bien, súper bien hecho eso. Con un porrito en la mano yo me lo lío. Estamos cerca. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Aprende a no conducir! Lo que tiene que estar muy guapo de esto es que es bastante desconocido, pero por lo que pudimos ver en los vídeos de River Rally y tal, Viminji Drive tiene un modo de configuración del coche hiper profundo. Probablemente el más avanzado que hay en cualquier videojuego de coches del mercado. Aunque bueno, decir que esto es un videojuego de coches es como decir, pues eso, que el GTA es un juego para ayudar a ancianitas a cruzar la acera, ¿sabes? No, 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 no es del todo correcto. Bien, gameplay para todos los estilos de conducción. Juego inclusivo, LGTDI. Tenemos carreras, camiones, persecuciones y pues eso, algo rollo derby, stand, pegar brincos. Muy bien, salimos del coche. ¡Qué guapo está esto, tío! ¿Ves? Ya empieza... Es que empieza a ser otra cosa. ¿Puedo tomar un coche? ¿Qué pasa si vengo aquí y otro hijo de puta? No hay cámaras, ¿no? Vale, bueno. Este, a ver, quiero entrar. No me dejan. Pues que te jodan. Hijos de puta. Hijos de puta, mira. Una noche en Malasaña. Una noche cualquiera en Malasaña. En Madrid. Voy topedo, cabrón. Tomar por culo. Venga, vamos a comprar un coche. Bueno, y el de alquiler también. Se joda. Ya no me hace falta, Dios, la ventanilla y todo. Mira, estoy un poco gordo. Venga, vamos allá. Quarryside. Tremendo mapa del Modern Warfare 2. Auto Sales. Open Dealership. Ventas nuevas, usadas y privadas. Ojo, baile privado. Cada vez más gran cefauto. Mierda, puedes entregar tu vehículo como parte del pago. Y le acabo de reventar el retrovisor. Qué retrasado. ¡Ok! Estos son los coches con los que hay que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aprende algo! Forza Horizon, Need for Speed. Podemos empezar con un covet. ¿Con esto o con esto? ¡Por favor! Eso es, empezar con mierda. Ir haciendo tu build. Es lo que mola. Esto está muy guay. ¿Por qué tienen que venir estos tíos a enseñaros cómo se hace? Lo cierto es que no sé cuál escoger. El covet estaría muy coqueto al ser un tracción delantera. 103 caballos de potencial freno. Todos son gasolina. 50.000 millas. Ajá. Métrico. Sistema internacional. ¡Gracias! La verdad que es una decisión bastante difícil. Pero me mola. Tenemos un delantera, un tracción total y un tracción trasera. No creo que haya una sola persona que haya grabado un vídeo de esta índole que no haya escogido este. Así que por cambiar un poquito de estilo nos vamos a quedar con el covet. El coveta. El chili pepper del flat out. Tiene menos kilómetros. No sé si influirá en algo. Y podemos inspeccionarlo a los Street Legal Racing, tío. ¡Qué guapo! El interior está bastante entero. ¡Dios! Soy como los de Nidkart. A ver, le meto la OBD. Pero esto está muy guapo. Pero yo no sabía que podías hacer todas estas movidas. ¡Hala, hala, 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 hala! Esto me parece... Esto es otro nivel ya, ¿eh? El tornillo de la copela está tocado, no tiene pintura. Lo habéis tenido que cambiar. Eh, se aprende un huevo con ese canal, ¿eh? Fuera coña. Yo, la verdad que si me comprase un coche de segunda mano... En esta situación, la verdad que tendrían que venir los Nidkart. Lo que pasa es que no tienen división de eSports. Eso es algo que tienen que mejorar. Y puedes ver el puto motor y todo. ¡Qué guapo! Vale. ¡Oh! ¡Oh! Sonido a chapa... Sonido a chapa china. Nos aseguramos de que no haya prostitutas en el maletero. No las hay. Y por lo tanto, el precio me parece acorde al acordado. Un precio justo. Echemos un vistazo al vehículo a ser posible por dentro. Veamos ese... Escuchemos ese sonido. Este interior está cambiado. Han debido parchearlo porque está muy bien, Dios. Con asientos de tela. Muy... ¡Ay! ¡Qué guapo está esto! ¡Venga! ¡Qué auténtico chustoncio! ¿Qué más hay? Tenemos este que parece imitar un BMW. Dios, de repente voy todo follado, tú. Uf, pero esto es un poco... Además, esas llantas... A ver, parecen las de origen, ¿no? Me molaría que estuviese oxidado o algo, tío. Que metiesen cosas como el Street Legal Racing porque son coches nuevos, ¿no? O sea, quiero decir, esto está en función experimental. Seguro que están planeando meterlo. Pero, joder, qué interior. Qué menudo ripoff de BMW. Me encanta. Cambio manual. Importante el cambio manual. Sonido BMW total. Me faltan ahí 3.000 vueltas. Hay que convertir esto en un M3 E92. A ver, el capó. ¿Qué tenemos aquí dentro? No espero menos que 6 cilindros para proteger mi caja torácica. Y tenemos, en efecto, 6 cilindros. Es un BMW descarado. A ver si varía así el precio. Fájamelo. Ella me pidió a la luna. Y le mandé a Joseba de cargas. Ahora que lo he roto, ¿habrá variado el precio? No lo sé, la verdad. No lo creo, pero estaría guay. Y, por último, tenemos el de Ryan Cooper. Eso es, joder. Este está muy guay. Este es, honestamente, el que cogería. Es que no tendría ni que pensármelo. Entramos. Arranca. Este interior también ha sido recho. Sí, este mola un huevo. Cambio en H. Abrimos el capó. ¿Y qué tenemos aquí dentro? Tus juegos de PC más baratos en... No, espera. No, esta era la del Alien. Me he rayado, perdonad. Cansado de que jueguen con tus sentimientos. Pues ponte tú también a jugar. Gracias a las claves que venden en Instagaming. Ya me recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados. Así que, enlaces en la descripción, nenes. Claro, motor super a la japonesa. Cuatro cilindros también. Se puede ver ahí el servofreno. Buenos coches para empezar. Nah, es que, tío, quiero empezar con este. Voy a empezar con este. Lo siento. Bueno, pues, trading. Vamos a... ¿Qué es esto? ¿Una factura? En efecto, entregamos el Ibisu, que se encuentra a 8 metros. Bien, pues ya estaría. 3.000 pavos. Comprar. Venga, nos quedamos con este. Es que me he enamorado. Me he enamorado, tío. Es que no... Joder, tracción trasera. Además, seguro que podemos pegar alguna... Alguna cruzadita. Aunque bueno, si está bien hecho, probablemente el diferencial va a ser... ¡Ojo! El diferencial va a ser abierto. Porque esto sería un vehículo de gama baja. No sería uno más orientado a lo competitivo. Entonces, no creo que pueda cruzarlo. Quita, 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 que me golpeo ya. Joder. Y este es nuestro garaje. Esta es nuestra segunda casa. Mira vehículos a la venta, el inventario y puedes tunear el manejo y el rendimiento del coche. Esto tiene muy buena pinta, tío. Tengo ganas de que esté terminado para poder, por una puta vez, hacer una serie en el canal y terminarla. De dejarla a medias. Que luego siempre la cago, tío. Vale, podemos venir aquí a Aliexpress, Alibaba, comprar partes. A ver qué lo que... Vale, podemos pintar, comprar partes, reparar, tunear, pólizas de seguros. Estas de coña. Han metido pólizas. Han metido hasta lo aburrido. ¿Qué ha sido eso? Lo que ha sonado no será mi coche. De diario, prestigiosa, convertida al... Dios, como si fuesen sabores del Starbucks. Me encanta. A ver, pintar. Si quiero pintar esta mierda... ¡Hola, hola, hola! Tipos de pintura, que lo puedes maquear. A ver, naranjita queda muy... 600 pavos. Metallica. Gloss. ¡Dios! ¡Cromado! ¡Rollo pimp! Pues entonces, oro, oro. En plan camuflaje de... ¿Cuántas bajas en la cabeza tiene ya este coche? ¡4.000 pavos! ¡Es de oro de verdad! No, 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 no. En ese caso me lo voy a tomar medio en serio y voy a estar ahorrador, tal. Vamos a pintarlo de este color, cosa que creo que ya he hecho. Muy rico. ¿Le puedo quitar el escape? ¡Oh! ¡GTA el berrueco! Sí, sí, ahora sí. Vale, esto podría estar hecho de manera un poco más bonita, pero es lo que hay. Bien, veamos qué tal se porta nuestro Ibishu. Esto no derrapa, pero ni pa' atrás. A ver, derrapa, pero se da la vuelta. Este diferencial no está hecho para... Mira, ya está. Con esto me ha bastado. Mira, 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 no puedes. No puedes, no puedes derraparlo. Puedes trompearlo, pero no derraparlo. Así que... Ya sabemos una cosa. Mira, se van encendiendo las luces. ¡Qué guapo! Tiene que haber por aquí... ¿Veis? Diferencial trasero abierto. Necesitamos uno más orientado a drifting. ¡Hostia! ¿Lo puedo soldar y ya está? A chuparla. Un poquito de tuning. ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué bonito! Venga. ¡Hala! ¡Madre de dios! ¡5.900 esta mierda! Creo que nos vamos a quedar con el custom y a rodar. ¡Ruedas cuadradas! ¡No! Vale, vamos a dejarlo así, súper marronero. Porque en plan, si es para drifting, tener piezas sin pintar y que las llantas de atrás sean diferentes de las de adelante... Me parece un negocio realista. A ver qué tal se porta ahora con el diferencial soldado. ¡Hostia! ¡Uy! Bien. Claro, ahora le cuesta girar. ¡Hostia! ¡Joder! Ahora se da la vuelta en solo. Es horrible. Es peor. Tío, no tengo un coche. Tengo una peonza. Esto es horrible. Venga, coño. Pues de deslizamiento limitado. Por lo menos que puede ir rápido. Venga. Diferencial de deslizamiento limitado. Si no es de drifting, por lo menos que puede ir rápido. ¡Oh, yeah! Esto es otra cosa. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Hala, hala, 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 hala! Que le he partido el palier. Me cago en la puta. Está mandando toda la potencia a la rueda rota. Ya me lo... ¡Ya la he liado! Claro, está mandando la potencia al... ¡Ah! Joder, a la rueda que pone menos resistencia. Pero, joder, le acabamos de comprar un diferencial autoblocante. Debería poder, en cierta medida, moverse. ¡Huella mierda de autoblocante, ¿no? ¡Eh, que te jodan! ¡Hijo de puta! ¡Vete a la mierda! ¿No ves que he tenido un accidente? Joder, ojo al dato, chavales, que para reparar el coche he tenido que volver al taller y tienes tres opciones de reparación. La instantánea, que tiene una tarifa de mil pavos extra y te sube el seguro un 0,05%. La estándar, que te obliga a esperar diez minutos como si esto fuese un juego de móvil. Y luego la instantánea, que, bueno, es privada y no tiene ese tipo de problemas. He utilizado esta y he tenido que esperar un minuto y ya puedo quedarme el coche, creo. Retrieve. No sé qué tipo de problemas puedes enfrentar por reparar mi puerta. ¿Qué? ¿No se puede derrapar esta mierda, tío? ¡Es lo peor! ¡Esto es asqueroso! ¿Pero qué le pasa? Es imposible derrapar esto. Vale, un pequeño setup y veamos si ha dado sus frutos. ¡Oh, ahora sí! Podemos ponerle offset. Así es más ancho, como si le pusiésemos separadores. Joder, queda muy gordo. ¡Dios mío! En fin, me convertí en lo que juré destruir. No va a ser el más aerodinámico, pero... Me quedaré con la minita. Bueno, ¿y qué hago aquí para ser el puto amo? Carrera contra la IA. Vale. Dios, es una pasada porque noto como ahora el inicio de giro es mucho más violento. Tal vez ser el puto amo no ha sido mi mejor idea. Porque el coche se va a un huevo. El coche no se puede estar quieto ahora. ¡Hay que corregirle ese camber ya! ¡Ya! ¡Oh, por favor! Parece el Need for Speed Shift. Toma, bordillazo. Venga. Si no llegas a ver pinto el coche gris... Tío, si esto fuese online ya sería la polla. Porque en realidad... Se... Ok, ok, ok. Lo pillo. Lo pillo. Sería la polla. Porque en realidad lo que estás haciendo ahora lo puedes hacer gratis con Modern Lode. En el modo sandbox. Entonces, en plan, ¿para qué jugar...? ¡Joder! ¿Para jugar solo? ¿Para qué jugar sandbox? Bueno, ¿para qué jugar survival si puedes jugar creativo, no? Por decirlo de alguna manera. Mierda, si queremos estrellas de estas hay que utilizar el covet. Entonces, ¿para qué tengo yo mi coche? Carrera con el Ibisu covet. Cinco IAs. ¿Para qué coño me estoy tuneando un coche si me vais a obligar a utilizar eso? A ver qué tal la dificultad. A ver cómo de fuertes van las... ¡Hostia, no tiene ABS! Ese... El Ibisu. Se han pasado ahí un poco... ¡Ah, que no le había entrado la marcha! ¡Pero quieres dejar de joderme la vida! Sí, las trazadas que toman son un poco cuestionables, ¿eh? ¡Joder! El Ibisu va mucho mejor que el mío. ¡Que te jodan! Yo no lo pago. ¿Ese es el final? ¡Mierda! 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 Me ha frenado la cara. No pasa nada. ¡Eh! ¡Oh! ¡Is that Glock! ¡Is that Glock! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡A pedir de ojete! ¡Gana! ¡Oh, mierda! ¡Gana en menos de uno cerrado! ¡Vale, venga, ya lo hago! Sí, a ver. Es un poquitín... Voy a ir a no... ¡Hijo de puta! Lleva algo más de esparto esto, ¿eh? Lo que bloquea... No es ni medio normal, pero bueno. Sí, a ver. Las sías no eran las más listas de clase, pero... ¡Hijo de puta! ¡Que no es un derbi! ¡Coño! ¡Que tengo que hacerme la misión sin dañar el coche! ¡Hijo de puta! ¡Como chillan las gomas! Llevamos unas... Unas... ¡Como derrapan! Carrera por el oleoducto. Ah... Vale. ¡Hostia puta! ¡Como suena esto, no! ¿Es automática? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Como zumba esto! ¡Pero esto es otro rollo ya! Bueno, a ver, ¿y qué tal frena? ¡Oh, esto ya tiene ABS! ¡Con esto ya no me paro! ¡A dónde vas, gilipollas! ¡Ah, no vuelques! ¡La prueba de lance! No sé qué tal hará esto la prueba de lance, pero... ¡¿Pero qué cojones haces?! Pero espero que no vuelque. ¡Hala, hasta luego! Tira de pincho ahí. Pero si es que esto... Esta mierda derrapa mejor que el coche que me he comprado. ¡O no! ¡O no! ¡Quita! ¡No me golpees! ¡Joder! ¡Menudo paralelo, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Paralelo tú! ¡Perrón, don, don! ¡Ah, en esta me pedían que les golpease! ¡Eso está hecho! ¿A dónde vas? ¡Te veo con prisa, amigo! ¡Mierda, ahora no voy por el retrovisor! Bueno, no me hace falta. Ahora tendrás que frenar, ¿no? ¡Ah, madre, qué hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No recuerdo haber comprado este alerón! ¡Dios, esto es muy rally! ¿Veis? ¡Viven y rally! ¡Ja, ja! Bueno, me pedían cinco colisiones y creo que lo he cumplido con creces. ¡Joder! ¡No! 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 Es que sin llevado le metes un poco de volante y ya se está dando la vuelta. Bueno, el coche es un trozo de mierda, así que hay que comprar otro, es lo que hay. ¿Qué? ¡Hablando de GTA IV! ¡Ey! ¡Están regalados de precio! ¡Hostia, el Subaru! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? El monovolumen ese que le metió Renault un motor de Fórmula 1. ¿Qué cojones? La verdad que era tonto el juego, se ha hecho con un catálogo de coches. Guapo, ¿eh? ¡Ah! ¡Que es una venta privada! ¡Ah! Ir en taxi. ¡Sí! Entonces estamos aquí en Wallapop. Vale, y un Menda vende esto, a saber con qué cojones. ¿No tiene golpes o algo? Es el automático. Bueno. Bueno, no tiene mala pinta. Esas texturas de ahí también son un poco chinas, pero... Pinta bien. Le acabo de romper la puerta. Le acabo de romper la puta puerta. ¿Por qué está tan gordo este hombre? Test drive. Tenemos dos minutos para... Esto ya es otra historia, ¿eh? Joder, tiró de freno de mano y no hace absolutamente nada. A ver, es un test drive que... Quiero decir... A mí si viene alguien a comprarme el coche y lo pruebo así, pues a lo mejor me chinaría un poco, ¿sabes? Pero por todo lo demás... Mira, ahora le puedo bajar el precio porque fugo un amortiguador. Es todo un negocio. Sí. Va, perfecto. Acabo de dañar el motor. Es que tu coche no termina de convencerme tal, no sé qué. El vehículo está dañado. Tienes que pagar 500 dólares por la... ¿Me cago en la puta? Venga, nos lo quedamos. Ruina. Mierda. ¡No, hijo de puta! A lo tonto nos vamos haciendo con un parque móvil. 3.000 pavos de reparación. No puedo reparar el coche. No tengo dinero. No lo cojáis cariño al otro. Ah, las estrellas son para que la reparación sea... No tenía que vender entonces el coche, joder. Oh. Vale, le vamos a hacer una... No le vamos a hacer nada. MTV, tunea mi coche. Oye, me ha quedado muy guapo. Me he quedado peladísimo de pasta, pero vale la pena. Le he comprado... No me he limitado a meterle cosas estéticas. Tenemos el paragolpes trasero con difusor. El alerón trasero tipo RS. He tenido dinero para cambiar las llantas. Y eso que estaban bastante guapas en este coche. Ese puto lip no debe ser de Aliexpress porque me ha costado 700 pavos. Paragolpes delantero del RS. Tenemos luces de rally. Capo de fibra de carbono con apertura aquí. Que vale 100 pavos. Sin apertura vale 1000. Cositas. Y luego por dentro también le he hecho cosas. Ahora tenemos un navegador. Y tenemos también la centralita que no teníamos aquí. También tenemos... Creo que más revoluciones porque he reprogramado el coche a la centralita del RS. Y tenemos un extintor y como podéis ver también he cambiado algunas cositas para hacerlo más racinguero. ¡Qué guay! Lo más heavy es que si estuviésemos en San Francisco probablemente no tendríamos... que homologar nada de esto. A diferencia de España donde bueno ya me habría buscado la ruina. Está muy guapo lo del navegador. Porque es verdaderamente una mejora útil. Porque al no tener un head-up display con el mapa te obliga a mejorar el coche. Es como si pudieses instalar una radio para poder escuchar música mientras conduces. Y no que todos los coches tengan música. ¿Sabes? Está como súper guay. Me mete mucho en el papel. Muy rolero. ¡Bah! Que os jodan de verdad. Además ahora me quiero andar con cuidado. Porque sé que si piso un poquitín fuera me voy a cargar un lip de 700 pavos. Y no me apetece. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Lo he dañado! Vamos a ver qué tal... Sí. And it's gone. Vale. Pues entonces esto es una puta mierda. Esa fue mi experiencia jugando al modo historia de BIMMG Drive. Un final un poco abrupto. Es normal, está en desarrollo. Pero sí que es cierto que se hace un poquito tedioso. Voy a reconocer que no me lo estaba pasando demasiado bien grabando este vídeo. Si utilizas tus coches para las carreras... A ver que me queda mucho por profundizar. Pero si utilizas tus coches para las carreras parece que no avanzas en lo que sería el hipotético modo historia. El manejo del coche era absolutamente espantoso. No se asemeja en nada a la realidad. Yo ya he podido llevar vehículos trasera y... No son Beyblades. ¡Joder! Y que tunear el coche sea hacer clic en la lista de la compra del Mercadona Online. Pues no le da mucho toque. Y que las carreras sean... Press clic to participate en vez de yo qué sé. Clubman Cup. No sé. Le queda. Le queda mucho. Me he precipitado. Sin duda alguna. Espero poder darle otra intentona en el futuro. O si os ha gustado pues no tan en el futuro. Recordad que si os mola el juego lo tenéis a 20 pavos en Instagaming. Así como un catálogo lo suficientemente amplio como para que no apruebes jamás el bachiller. Y tengas que hacerme el relevo en Youtube. Y si a pesar de todo te niegas pero quieres seguir arruinando tu vida. Puedes conseguir tus periféricos de SimRacing más baratos. Como los que he utilizado en este vídeo a través del enlace que también hay en la descripción. Con un descuento. Te sale más barato en SimuFi. Así que nenes lo voy a ir dejando por aquí. Dejadme por comentarios qué os ha parecido. Qué os gustaría incluir en qué cosas me he equivocado con respecto al juego. Ya sé que he cometido muchos errores en mi vida. Lo que consideréis oportuno. Y como siempre un abrazo muy fuerte. Besos en la boda de frijoles. Y salen ahora. Está guapo lo de MTV Tunea mi coche. He tardado 15 minutos.